Hola amigos de Hablemos Caballo, aquí me encuentro en este lugar donde vengo a ver un caballo de callazo, que lo vi hace una semana, 10 días, un caballo que, bueno, vino de Buenos Aires, ha tenido una doma tradicional, así que el caballo ha quedado muy desconfiado, tiene que ser, los movimientos no se acercan, acá tenemos la iglesia, aquí al lado nuestro que vemos como ella sí está acá, tranquila. Es un caballo que, bueno, he trabajado un poco con él y estoy tratando de construir confianza, le trabajé las manos, las patas, cuando uno se acercaba, constantemente levanta la cabeza, está todo en una actitud como que no sabe qué es lo que puede pasar cerca de él. Así que bueno, voy a ir trabajándolo de a poco. ¿Ven cómo está el caballo? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando tenemos resultados desde la imposición, no nos quedan caballos confiados, ¿eh? Un caballo domado de 7 años, más o menos, 8 años, y vemos las condiciones que está el caballo. Entonces, todo eso es lo que he venido yo para corregir del caballo. Bueno, fíjense, ¿ven los movimientos cuando uno hace movimientos? Miren. ¿Vemos la desconfianza en el caballo? ¿Ven? Vemos la desconfianza en el caballo, ¿eh? Miren. Lo digo en todos los videos que trabajo este tipo de caballos que han sido domados desde de la imposición. Le grabamos una nueva información al caballo. Entonces, sus recuerdos ahora van a ser, tienen todos los recuerdos anteriores de una mala relación, por eso hace los movimientos que hace, y le vamos a comenzar a grabar estos recuerdos positivos, donde hay movimientos pero no hay golpe, no hay maltrato, y le damos la calma que él necesita, para decir, ha hablado de una persona, aunque se mueva, aunque haga cosas extrañas, estoy tranquilo, porque me ha respetado siempre, nunca me maltrató, nunca se impuso, nunca me dominó. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya no se está yendo para atrás, ya está queriendo comenzar a incorporar estos movimientos que a él le daban tanta, pero tanta inseguridad. ¿Qué hicimos de extraordinario? Nada, simplemente lo estamos entendiendo. Se le fue la otra yegua, que es la compañera. Todavía no los ha juntado el dueño, los tiene separados. Creo que ya es momento de juntarlos a ellos. Miren, ¿ven los nervios del caballo? Bueno, está la otra yegua. Ah, ahí apareció la yegua. Por eso siempre digo, para un caballo no hay nada más seguro que otro caballo. El que Carlos trajo el caballo lo tiene separado por un cerco con esta yegua. Eso es muy bueno para poder introducir un caballo nuevo en un lugar, que se reconozcan a través de una cerca. Como vimos que en estas dos veces que he venido, tres veces que he venido, he visto que entre ellos se llaman, quiere decir que si los soltamos juntos, es muy posible que no se agredan, que no marquen una jerarquía. La pueden marcar, pero muy levemente. En este momento va a ser la primera vez que voy a poner este caballo junto con esa yegua y vamos a ver qué es lo que ocurre. Siempre es bueno, acércate Carlos, siempre es bueno que los caballos cuando los vamos a juntar tengan un espacio grande, cosa que si un caballo corre a otro tenga la posibilidad de escapar y no acorralarse en un lugar donde le puedan dar patadas. Entonces vamos a ver. A mi entender no deberían tener que hacer nada estos caballos. Vamos a ver. Los voy a soltar. Abre el comportamiento. Para marcar, la yegua capaz le marca la jerarquía del caballo. Pero vemos que no. Entonces ya en vez de tener dos caballos separados, los podemos tener juntos. A ella la yegua ya le echa las orejas para atrás y con esa mínima señal le está marcando jerarquía. Vamos a ver si el caballo se encuentra libre, sale corriendo. Es un caballo que es difícil de agarrar. Vinimos acá a darle mansedumbre. A ver. Esto le va a hacer muy bien, Carlos, porque se va a acercar a la ruta. No nos olvidemos que este caballo viene del campo. Entonces acá estamos al lado de una ruta. Pasan los vehículos. Y después se puso a comer pasto. Perdón, Carlos. Vemos cómo nos vio llegar el caballo y está guaneando. Eso es señal de inseguridad. ¿Por qué lo está dejando con esa huasca, Carlos? Y lo dejo porque es la única forma que lo puedo agarrar. Si no, no lo puedo agarrar. Si caballo tengo que estar... No, no lo puedo agarrar directamente. Bueno. Me da por vencido. Y cambio con eso ahí... El caballo ya lo... Yo estaba en mi interior. En mi interior estaba diciendo no lo vas a agarrar. Pero ahora que ya lo agarraste voy a decir bueno, lo agarraste en buena hora. Gracias a Dios. Tenía problemas en las manos y en las patas este caballo. Sí, tenía. Sí, sí, sí. Tenía y tiene. Va. Voy a mostrar cómo... Cómo él ha incorporado todo el trabajo que hemos hecho. Lo voy a dejar suelto inclusive. ¿Eh? No entregaba las manos. ¿Eh? Vamos a ver sus patas que van a ver en un video cómo el caballo si bien se la podía tocar no se la dejaba levantar. Bueno, ahí se me fue. Lamentablemente. ¿Dónde está nuevamente el caballo? Lo voy a agarrar. Tiene que estar. Ahí agarrar. Vamos a ver nuevamente. Era un caballo que salía corriendo cuando uno se acercaba. Por eso Carlos lo había dejado con una soga larga. Sí. Vemos ahora que tiene toda la libertad para irse. Sin embargo, como hemos construido esto a través de haberlo ido respetando al caballo. Voy a acercar. Muestra un poquito de inseguridad. Indudablemente estamos cambiando todo un comportamiento. ¿Eh? Vamos a ver las patas nuevamente. Quiero mostrar suelto, suelto, suelto del todo, sin cabresto, sin nada. Esto se logra cuando comenzamos a respetar al caballo y comprender su inseguridad y sus miedos. No hace falta mucho tiempo. ¿Eh? No hace falta que estemos todo el día con el caballo. Lo que hace falta es que seamos claros para que él pueda entender y se dé cuenta que nosotros no somos una amenaza. ¿Eh? Así que bueno, esa es la maravilla que se puede ver de la transformación de los caballos cuando entendemos cómo es un lenguaje. Caballo increíble. Bueno, ahora falta otra vez que vengas para que algún día que te animen a subirlo, que me anime yo vaya a saber cuándo será. Yo creo que ya dentro de lo que que venimos haciendo con el caballo en esta comunicación que hemos logrado, está listo para que lo subamos. Me parece. A ver, voy a arruncar esto, lo vamos a agarrar ahí a campo abierto y vamos a ver qué hace. Allá salió corriendo el caballo a agarrar a su suelto. Está reconociendo porque lo acabamos de soltar junto con la yegua. Indudablemente capaz. O sea, está en un lugar que no es el de él. No nos olvidemos que viene de de la pampa húmeda, ¿no? Claro. Y estamos acá en Tena Sierra. Me voy a sacarlo y vamos a ver si lo podemos agarrar. Solo dejar. Bueno, vamos a seguir comprobando lo que es la comunicación y lo que podemos construir con un caballo que cuando nos acercamos, a pesar de las inseguridades que haya tenido, le fuimos dando claras señales que no somos una amenaza. Entonces, él permite nuestro acercamiento y que lo podamos agarrar, cosa difícil de lograr. Ahí está detrás de los árboles. Aparte suelto el primer inmediatamente de haberlo soltado, si uno lo hubiera soltado dos horas antes que reconozca y después a lo mejor lo hubieras podido agarrar. No, ahora voy a ir porque... A ver, Carlos. Sí, sí, mando. Mira qué hormiguero que descubrí acá. Vamos a ver ahora la otra lléva me lo moviló un poco. Pero acá ya lo voy a agarrar, seguramente. La lléva me. Sí, te perturba. No importa. India. Es bueno que se vea porque es importante que los caballos decidan. Que se vea Vete, vení. Como la yegua da señal de inseguridad y al detenerme, le estoy dando lo que ella necesita, tranquilidad, diciéndoles, no soy una amenaza, tranquilízate, caballo y caballo, ya la yegua le entiende como la yegua le puso, límite al caballo para que no se le acerque, con una pequeña señal. Es genial ver como la yegua, hemos logrado que se mantenga. ¡Uh! Salió el perro del vecino. Muchas gracias amigos de Hablemos Caballos a todos los que se van sumando a esta propuesta que siempre tiene que ver desde el buen trato. Los que todavía no son parte, no están suscritos al canal, les pido que lo hagan, que comenten, que pongan me gusta y que compartan las publicaciones. De esta manera nos van a estar ayudando para que podamos mejorar la calidad de los videos y podamos seguir subiendo más material que siempre tiene que ver con el buen trato hacia el caballo. Así que suscríbanse, activen la campanita, hagan los comentarios y nosotros vamos a estar mejorando esta propuesta que vuelvo a repetir. No me diga. No me diga. Va a priorizar el buen trato. ¿Cómo lo prometimos? Este es un caballo domado con doma tradicional. Sí. Preti y Palenque. Tiene todas las condiciones el caballo desde arriba. Pero claro, hace más de un mes que está aquí y nunca se lo ha montado. Entonces, siempre puede haber algún riesgo. Vamos a ver qué hace si me subo. Hemos generado esta relación, este vínculo, si no me hubiese podido agarrar suelta. No, sí. Aguarda que acá hay algunas piedras, Diego. ¿Cómo? Acá hay piedra, no hay arena. Está bueno, pero creo que el caballo no va a hacer nada. Espero. Pero así lo va a subir sin frenos, sin nada. Así. Sin bocado, sin nada. A ver. Por camiseria. Está mostrando tranquilidad el caballo. Oh, por camiseria. Bueno, que andamos bien, che. Andamos bien. Oh. Realmente sorprendente. No, mira cómo está. Ya tenemos un caballo transformado. Qué bueno. Veremos lo que se ha logrado con este caballo. Qué bueno, qué bueno, che. Se salvó el tacho este. No, no lo vendo más este, no. No, este no lo vendo más. Hasta el día que lo pueda subir yo. Esto, que ya falta poco, porque esto, mirá, es de loma, ahí lo soltaste otra vez. Para vivir a su caballo. Mejor que reconozca al lado de la yegua. Ahí está. Oh, mirá. Es un gran adelanto, Carlos, ¿no? ¿Eh? Es un gran adelanto. Es un adelantazo. Y de paso, compartimos para todo el país y para el exterior también, las bellezas de la provincia de Córdoba, el corazón de nuestro país. Córdoba, Argentina. Sí, estamos viviendo en un lindo lugar. Un lindo lugar. Miren qué maravilla. Vení, mamá, vení. ¿Sabés qué fue la gran cosa, Carlos? Que en el proceso de amance de él, estuve también relacionándome con la yegua. Entonces, la yegua, cuando lo fui a agarrar, ella se quedó tranquila. Sí. Y me pude acercar al caballo y agarrarlo sin problema.